bueno muy buenas tardes seguimos de recorrido tras los pasos de la historia y estamos seguimos en granma pero ahora hace unos minutos hemos llegado a un a otro de los altares sagrados de la patria aquí en el oriente del país les voy a mostrar dónde estamos se trata de la de majagua monumento nacional ondean las dos banderas la de céspedes y nuestra actual enseña nacional estamos a unos aproximadamente 13 kilómetros de la ciudad de manzanillo y se puede observar perfectamente el mar el golfo de guacanayabo y aquí se respira historia por donde quiera y dos salas y esta zona que ven es la parte de las ruinas del ingenio por cierto como el mar está tan cerca muy pocos días después muy pocos días después del lanzamiento de céspedes el 10 de octubre llegando aquí nos explicaron que fue bombardeado el ingenio por eso es que prácticamente no queda nada porque desde el mar que está tan cerca bombardearon y destruyeron todo este lugar toda esta zona que era propiedad de carlos manuel de céspedes aquí de acuerdo a nuestra historia comenzó la revolución cubana la única revolución de 1868 hasta nuestros días se les pina un tremendo silencio una soledad una soledad y a a a a y y a 8 y y a a ¡Suscríbete! Esta es la zona más próxima a las ruinas del Ingenio. Aquí explican, les voy a contar ahora cuando estemos en la sala, parte de las conspiraciones, de las reuniones que tuvieron lugar los días previos al alzamiento, de cómo Céspedes, convencido de la necesidad de ir a la lucha, lo dice, ahí está su manifiesto, después de tres siglos. Intento parafrasear, pero decía, vemos el poder español grande durante estos tres siglos, porque lo hemos visto de rodillas. Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada para tender un brazo amigo y un corazón fraternal a todos los demás pueblos. Céspedes, manifiesto del 10 de octubre de 1868. Si alguien duda que la revolución cubana es una sola, siga el hilo. Céspedes, 1868, eso dijo. Martí, 10 de octubre de 1889. Sí, aquellos tiempos fueron maravillosos. Hay tiempos de maravilla en que para restablecer el equilibrio interrumpido de los derechos esenciales a la paz de los pueblos aparece la guerra, que es un ahorro de tiempo y de destilla y consume los obstáculos al bienestar del hombre en una conflagración purificadora y necesaria. Y Fidel, en marzo del 65, nosotros entonces habríamos sido como ellos. Ellos habrían sido como nosotros. Una sola revolución. Aquí vemos este árbol, esta es una de las imágenes, yo creo, más conocidas del ingenio. Parte de las calderas. Bueno, ya sé yo creo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, manténganse por ahí y en solo minutos regreso y vamos a las salas de exposición. Y les muestro lo que es parte de la historia de este lugar, con reflexiones, con ideas de céspedes, con objetos también, que con el paso de los tiempos aquí se conservan, que formaron parte de estos pasajes indispensables en nuestra historia. Gracias a todos los que están ahí en la transmisión, un abrazo fuerte desde la demás agua.